La clase de hoy es con el patrocinio de Alejo el Conejo que Sabe Inglés. Por si ustedes no lo saben, tengo otro canal donde explico para niños, pero muchos adultos les encanta ver ese canal porque explico tan, tan fácil como con plastilina, con muñequitos de hecho, que es mucho más fácil aprender inglés. Así que si estás por ahí y no te has suscrito, busca Alejo el Conejo que Sabe Inglés, te lo voy a dejar en la descripción para que te suscribas. Bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a aprender cómo decir en inglés a menos que y a pesar de. Vamos a empezar entonces de una vez. ¿Cómo decimos a menos que? A menos que algo pase, otra cosa pasa. Estamos hablando precisamente de un conector y un conector de probabilidad, de condicional, digámoslo así. A menos que esto pase, otra cosa pasará. Vamos a empezar de una vez. A menos que en inglés se dice unless. Aquí está, unless. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo. I'll eat everything unless it has onion. Como quien dice, yo comeré todo a menos que tenga cebolla. Es decir, no me gusta la cebolla, pero pues me lo comeré todo a menos que tenga cebolla. Por ejemplo, yo digo, I'll go to the party unless my enemy is there. Yo iré a la fiesta a menos que mi enemigo esté ahí. Entonces ya saben, para decir a menos que tenemos que decir unless. Ahora vamos a a pesar de. A pesar de. A pesar de. A pesar de. Hay dos formas de decir esa palabra. Ese conector a pesar de. Uno de ellos es in spite of. In spite of. Y el otro sería despite. Despite. Digamos que ambos quieren decir lo mismo. Lo que varía en la gran mayoría de casos es dónde van en la oración. Les traigo un ejemplo genial. Dice, I love my city. I love my city in spite of the traffic. ¿Qué estamos diciendo? Que yo amo mi ciudad a pesar de el tráfico. Seguramente pasa como en Bogotá, como en Ciudad de México, como en Lima, que hay tantos vehículos. Entonces, pues amamos la ciudad, aunque, ay Dios, nos toca aguantarnos el tráfico pesado. Pero miren entonces. I love my city in spite of the traffic. Aquí estamos colocando este conector casi que en la mitad de la oración. Pero cuando decimos despite, es muy recurrente ponerlo al inicio de la oración. ¿Ok? Entonces sería, despite the traffic, I love the city. ¿Ok? Despite the traffic, I love the city. Miren que quiere decir prácticamente lo mismo. A pesar del tráfico, yo amo la ciudad. A pesar del tráfico, yo amo la ciudad. Aquí estoy diciendo, yo amo la ciudad a pesar del tráfico. Entonces, en español es el mismo, pero en inglés varía levemente solamente la colocación en la oración. Entonces, ya saben, a menos que se diría, se diría unless. Y a pesar de, se diría in spite of o despite, depende de donde pongan la oración. Nos veremos en Alejo, el conejo que sabe inglés. Y nos veremos en el próximo video. No olviden suscribirse también a este canal si no lo estás. Y pues, aquí estaremos para dictarte muchas más clases. I'll see you later, my friends. I'll see you later, my friends.